Luis, por favor, platícanos cómo comenzaste tú, mi niño adorado, tan talentoso. Pues yo también, bueno, en mi caso es un poco accidental como llego. Yo quería ser actuario, me gustaban mucho las matemáticas aplicadas. Y pues era un nerd en la escuela, pero hubo un día una feria de universidades en la prepa en la que yo iba y fue una escuela de actuación. Yo desde chiquito, cuando en general con los amigos los viernes te ibas a una plaza o algo como para ligarte chicas o para conocer gente, yo iba pero me aburría como de ese mundo y me metía al cine solo. Y era algo que me encantaba, como que ver películas y mi abuela, que pasaba los veranos con ella, me dejaba ver todo el cine. Entonces fui a ver películas que no eran para niños desde los ocho años. Claro, claro. Y entonces como que me, pero pues era como un gusto. Yo decía, bueno, pues está, o sea, como espectador me encanta, pero yo nunca me pasó por la idea de ser actor. Pero sí había una cosita ahí de, pues podría hacerlo, ¿no? Entonces cuando llega a esta feria de universidades y llega a esta escuela de actuación, me invitan a hacer una prueba. Y yo como que, bueno, yo también quería ser tenista profesional, entonces yo ya tenía una beca en Estados Unidos para estudiar matemáticas y estaba becado por el tenis, ¿no? Fíjate nada más. Exacto. Y además yo era alguien muy introvertido. ¿Botaste eso? ¿Lo tiraste? Yo lo voté, pero lo voté porque me avisan en esta escuela, tienes que venir, bueno, ven a una prueba. Obviamente fui a una prueba, me pidieron que fuera con fotos. Yo llegué y había unos modelos súper galanes acá con sus books, ¿no? Y yo llevaba mis fotos tamaño infantil, barrio y negro, ¿no? Me hicieron una serie de, me preguntaron de todo en la vida, pero como yo era un nerd, pues mentí en todo. Porque yo dije, si ven lo aburrido que soy, seguramente no me van a aceptar. Entonces, ¿has consumido drogas? Sí, he probado. Desde los 16 años he probado la marihuana, ¿no? Perdiste la virginidad, claro, desde muy joven, ¿no? O sea, yo mentí en todo, pero yo creo que iba tan relajado que vieron algo en mí y entonces me hablaron para un propedéutico. Y en el propedéutico, en mi primera clase de actuación, fue como este nacimiento mítico que le llaman, y yo tomé la primera clase, salí y dije, chin, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Y entonces, claro, entró una crisis familiar cuando les digo, no, pues no me voy, voy a estudiar actuación, pero si no te aprueban en esta escuela, ¿qué vas a hacer? Pues en la que sea. Imagínate al matemático. Y al principio mis papás como que se sacaron mucho de onda, pero cuando vieron que a través de las clases de actuación yo empecé a expresarme, empecé a tener como amigos, me empecé a ir de fiestas, o sea, como que empecé a ser una persona más normal, entonces dijeron, no, pues está bien, dejémoslo, dejémoslo, porque, pues sí, yo era, o sea, yo iba, jugaba tenis y estudiaba, jugaba, o sea, no tenía, ¿y cómo te fue en la escuela? Bien. Bien, o sea, no, no, era un moco, ¿no? Entonces, este, a través de la actuación creo que encontré, pues sí, una manera de expresarme y de sentirme que tiene sentido estar aquí, ¿no? Entonces así es más o menos a grandes rasgos como el tema. Qué bonito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!